Hola curiositos, bienvenidos nuevamente a este tu canal curiosidades de Gina Hoy te vengo a presentar una manualidad de decoración de cajas vintage Te va a gustar muchísimo Si no te has suscrito, suscríbete O dame manita arriba si te gustó el video Ok, así que comenzamos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video